Flor y Canto presenta Él te protege con un valladar Levantado en tu derredor Quita del alma las piedras del mar Y ha elegido la cepa mejor Sábado de la semana número 11 del Tiempo Ordinario Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Escuchemos el Evangelio de San Mateo En el capítulo 6 versículos del 24 al 34 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Nadie puede servir a dos amos Porque odiará a uno y amará al otro O bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo En resumen no pueden ustedes servir a Dios y al dinero Por eso les digo que no se preocupen por su vida Pensando en qué comerán, con qué se vestirán ¿Acaso no vale más la vida que el alimento Y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo Que ni siembran ni cosechan Ni guardan en graneros Y sin embargo el Padre Celestial las alimenta ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes a fuerza de preocuparse Puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo Que no trabajan y ilan Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón En el esplendor de su gloria Se vestía como uno de ellos Y si Dios viste así a la hierba del campo Que hoy florece y mañana es echada al horno ¿No hará mucho más por ustedes hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando ¿Qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios Se desviven por todas estas cosas Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas Por consiguiente Busquen primero el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas se les darán por añadidura No se preocupen por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá ya sus propias preocupaciones A cada día le bastan sus propios problemas Palabra del Señor Busquen primero el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas se les darán por añadidura Mis queridos hermanos No cabe duda que en nuestro mundo hay mucha gente Que se preocupa demasiado y hasta se angustia Por muchas cosas Sobre todo por la seguridad material El tener Porque no conocemos a Dios Allí está el fondo No conocemos a Dios No tenemos esa experiencia de ese Padre Amoroso y por tanto Tampoco confiamos en la Divina Providencia Queremos confiar solo en nuestras fuerzas No andéis preocupados por lo que está por venir Vosotros valéis más que cualquier otra cosa Buscad ante todo el reino y lo demás se dará por añadidura A cada día le basta su afán Qué importantes estas palabras de Jesús Para nosotros en este mundo Son palabras que si confiamos en Dios Nos llevarán a la paz A la fraternidad A la confianza solidaria Es posible vivir con la confianza absoluta En el Padre Él es el único que merece nuestro ser Y nuestro corazón Mis queridos hermanos Podemos decir que hoy el Señor nos da Unas enseñanzas concretas Muy eficaces Para nuestra vida feliz de discípulos En medio de este mundo Primero Nadie puede servir a dos amos No podemos tener un corazón dividido No podemos servir en concreto A Dios y al dinero Segundo No se preocupen por su vida Los que no conocen a Dios Se desviven por muchas cosas Sin embargo los que conocen a Dios Viven en paz porque depositan su confianza Y nuestra vida está en manos de Dios Su Padre Celestial ya sabe Que ustedes tienen necesidad de estas cosas Por eso el Señor nos interpela Y nos dice Hombres de poca fe Es decir Que no conocemos a Dios Y no confiamos en Él Tercero Busquen primero el reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Se les darán por añadidura Si Busquemos primero el reino de Dios Busquemos lo que Dios quiere de nosotros Y todo lo demás vendrá Cuatro No se preocupen por el día de mañana A cada día le bastan Sus propios problemas Esto es Vivamos cada día intensamente Porque cada día tiene su riqueza Cada día tiene su problema Pero cada día tiene también La gracia de Dios que nos acompaña Y por esto Mis queridos hermanos Avivemos nuestra confianza De nuestro Padre Dios En ese Dios amor Haz la prueba Y verás que bueno es el Señor Volvamos al camino de la paz Que no andemos preocupados Y preocupados en medio de este mundo No estamos solos El Dios amor Nuestro Padre está con nosotros Y Él sabe lo que necesitamos Busquemos primero el reino de Dios Confiemos en la divina providencia Y todo lo demás se dará por añadidura Nosotros valemos mucho más Que los pájaros y las flores Bendiciones Dios es tu amigo El dignador El que te pide frutos de amor Flor y canto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!